¿Qué pasa con Carlos Sánchez? ¿El aporte de la provincia es importante para esta oportunidad? Ahora en la emergencia trabajamos para controlar la situación y luego el día después para reparar los daños, el Intendente y toda la comunidad de desarrollo sabe que cuenta conmigo y con todo el apoyo nacional también, lo cual todo lo que es la organización del manejo del fuego que se vino reequipando en los últimos años ha tenido una gran eficacia. La combinación de la alta temperatura con los vientos y alguna circunstancia también que pueda haber alguna imprudencia, no conozco todavía con precisión el detalle del origen de aquí, pero lo hemos visto en otros lugares, muchas veces cuando se quema basura, el lugar es muy forestado, esto genera estas consecuencias. Así que apelamos también a la prudencia y a la responsabilidad.